Siempre es difícil presentar a un compañero, a veces te pasas con los elogios, esta vez no va a ser así. Bueno, Caco es uno de los mejores guionistas de este país, por algo está en este programa, y además, de verdad, un inmenso, pero en todos los sentidos, cómico y monologuista. Es un tío muy alto, muy alto, ya lo verás, todo lo que tiene de alto lo tiene de bueno. Hoy disfrutamos de Caco Forge, ¡vamos con él! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! Gracias, gracias, qué ilusión poner cara a todas esas risas. Efectivamente, amigos, soy guionista de este programa, pero creo que solo me han dejado salir para que veáis a un guionista en forma, porque la mayoría solo van al gimnasio por las duchas, porque no tienen agua caliente en casa. No, no, lo digo en serio. Vamos, yo creo que me han contratado solo por si acaso algún día nos pegamos con Pablo Motos. Y seguro que pierdo. Ese tío está muy cachas. En fin, a lo que iba, amigos, hay que reconocerlo, nos ha tocado vivir una época musical de mierda, porque desde los años 50, más o menos, todo iba bastante bien. Tuvimos un pequeño bache en los 90, con el tecno y las riñoneras, pero bueno... No, 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 incluso en esa época, en los 90, podías irte a un bar a escuchar buena música, tomarte tu cubatita, tu piquito de heroína... Eran buenos tiempos, ¿verdad? Pero ahora... Ahora es horrible, tío. Yo no consigo diferenciar un bar de una clase de zumba. O sea... ¿No? Es que todo es reggaetón, electro... Bueno, electrolatino, que es una palabra que lleva un guion en medio porque son dos conceptos que no deberían ni rozarse. Claro, porque... No, claro, es que si nos ponemos así... ¿Qué es lo siguiente? Ya, electrogallego, eh, venga. ¡A mi Miami me lo confirmó! No, no sé, llama tú a ver qué te dicen. Gracias. Con este bonito panorama, amigos, no me extraña que mucha gente decida vivir aislada de la sociedad. Me diste un documental de esto hace poco, es una pasada. Son tribus de estas endogámicas que llevan siglos aisladas de la civilización. Es gente que si viese un alienígena, no sabría que es un alienígena porque no podría diferenciarlo de un poligonero, ¿me entiendes? Porque, bueno, claro, es gente que le da igual todo el mundo, que solo están ellos y punto. Y todavía existen estas tribus. O sea, hay ejemplos en el Amazonas, en Papua Guinea, allí en la calle Génova, en la sede del... No debería reírme de estas cosas, amigo, porque aquí donde me veis, yo una vez voté al PP. Pues sí, esto es una historia real. Con 18 años, recién cumplidos, la primera vez que votaba, he acompañado a mi abuela a votar, a mi señora abuela. Mi señora abuela, que es una mujer que me decía cosas como, hijo, búscate un trabajo de verdad y no esta mierda de rojos y titiriteros que haces. No, 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 no es broma. Pues entramos en el colegio electoral y según entramos, mi señora abuela empieza a hacerme un teatrillo muy barato. O sea, empieza a caerse así como... Ay, hijo, qué débil estoy. La verdad que me harías muy feliz si votaras al PP, porque ya sabes que estoy muy delicada. Y voté al PP, tío. O sea, que fue por mi abuela, hombre, para hacerla feliz en sus últimos días. Y sigue viva, el hija de puta. Sigue viva y está estupendamente, tío. Que yo no digo que se muera, pero que por lo menos se quede un poquito gaga para que pueda sentarla en una silla de ruedas y llevarla a votar a Podemos. ¡Bum, en tu puta cara! Y hablando de realizar buenos actos, me estoy dando cuenta, y esto es verdad, que la gente se ha vuelto más solidaria. Pero vamos, que no lo digo en plan mal, que está muy bien. Y en mi barrio lo veo, hay un grupo de chavales que van con los mendigos y les dan comida, mantas, conversación, lo que necesitaría cualquier divorciado. El caso es que mi exmujer, mi exmujer, bueno, mi exmujer era una persona, bueno, es una persona maravillosa, no he hecho nada, es una persona maravillosa y también era, bueno, voluntaria, no de mendigos, pero trabajaba con una agencia de colaboración con gente que tenía lepra. Y yo siempre he pensado que si yo tuviese lepra, bueno, estaría muy jodido, porque me costaría mucho escribir guión y... No, 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 pero si yo fuese leproso, creo que aprovecharía para fingir mi propio secuestro, porque sería muy creíble. Un día enviaría un dedito, otro una orejita, lo que caiga. Y ya para terminar de cubrirme de gloria, y ya que estamos hablando de gente por partes, pues voy a terminar hablando de los yihadistas. A mí hay una cosa de los yihadistas que me tienen muy loco, y además que es lo más famoso que tienen, que es eso de que cuando se inmolan en el cielo les esperan 72 vírgenes, bueno, 72, 62, bueno, vírgen arriba, vírgen abajo, creo que la cifra oficial del Ministerio de Vírgenes es 72, que ya de por sí me parece una cifra rara, ¿no? Como que han estado regateando. Vale, venga, 50 vírgenes, no, yo por menos de 80 no me vuelo, nada, pues ni partidos de a mí, 72. Y unos tickets restaurant. Gracias. Gracias, aplauso solitario, podéis acompañarlo, por favor, gracias. Muchas gracias. Pero mi pregunta es, si hace falta toda esa performance sexual para que esta gente se sacrifique, a ver si va a resultar que la motivación de estos tíos es la de cualquier otro tío. O sea, follar. No, 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 claro, porque ya no tiene nada que ver con la fe. Yo te digo que a estos señores les dices que en el cielo les esperan 72 sudokus sin resolver, y no se mola con la misma alegría, ¿eh? O sea, no, ellos son los que no se quieren follar, como tú y como yo. La única diferencia es que ellos están un pelín más desesperados. Pero, pero, eh, eso no es que para duda, ¿eh? El terrorismo nace de la desesperación sexual. Los países con necesidad sexual, países islámicos, el País Vasco. O sea, eso, eso te, eso te... ¡Que no ríais! Es verdad, tío. Que eso, eso, eso te llena, o sea, eso te llena, eso hace presión. Yo creo que fíjate que algunos ni se ponen chalecos explosivos, se plantan ahí en medio y dejan que los huevos les exploten directamente. Y así es como lo veo yo. Eh, yo, sinceramente, yo no podría ser yihadista. Porque ya no es que no folles, tío, es que encima no te dejan usar internet y tu mujer se viste como el fantasma de un castillo inglés. Pero lo peor... No, no, no. Lo peor es que... Vale, yo digo, va, yo quiero ser yihadista, pero... ¿Dónde compro las cosas de terrorista? ¿Dónde se compran estas cosas? ¿Dónde se compra una barra de uranio? ¿Por qué he mirado en las barritas energéticas y ahí no te... ¿O cuánto cuesta un chaleco de explosivos? Porque eso, al final, es una moda pasajera. No hay sitios... No hay sitios para comprar cosas de terrorista. Hay una tienda del espía, pero no hay tienda del terrorista. No hay un gualabum. Esta tarde estaba probando esto aquí y no sé qué... Bueno, me ha venido y me ha dicho... Oye, tío, muy gracioso lo de los yihadistas, pero ¿no te da miedo que lo vean y vayan a por ti? Digo, hostia, digo, no jodas que la yihad tiene Movistar Plus. Digo, no, no, o sea, vamos, no sé, no creo que la señal llegue a la cueva o... Tampoco me los imagino y en plan de... ¡Oh, matadlo! Conoce gualabum, ¿sabes? Y rápido, que empieza Locomundo. ¡Muchas gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Gracias. Gracias, Caco. Gracias. Ha sido... Ha sido un placer trabajar contigo todos estos meses. Volvemos mañana. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina